Desde el Fuerte Militar de Dolemaida, los suboficiales e instructores líderes estamos apoyando el entrenamiento en liderazgo militar a los señores capitanes del ejército. En este entrenamiento que costará de 5 días, vamos a capacitar y reentrenar a nuestros oficiales del ejército físicamente, moralmente y lo vamos a volver a nuestras capacidades físicas. Gracias por ver el video.